El municipio, nosotros a veces cuando hablamos municipio hablamos de todo lo que tiene que ver con la gestión y no podemos dejar de mencionar lo que tiene que ver con el no poder atender al público, que es donde vemos un poco la dificultad. Hay muchos vecinos que tenían previsto realizar algunos trámites y eso es bastante complejo para nosotros, tener que decir que no, que no podemos, que no estamos realizando ese tipo de trámite y es una de las cosas más complejas. Después, bueno, yo veo en general más ligado a la pandemia en sí, que la gente ha tomado, o sea, vemos que la movilidad ha bajado considerablemente, obviamente que siempre hay alguna excepción, pero en general hemos visto que la gente ha bajado un poquito el acelerador y eso está dando algunos resultados también, porque hemos visto que de a poquito se vienen recuperando algunos vecinos y a su vez los casos ya no suben tan brujamente como aparecían esos 21, 25, 30 personas por día. Creo que ayer fueron 5 personas, se recuperaron más de la que... Y eso, bueno, es bueno y cuanto más rápido podamos cambiar, invertir esos números, más rápido también vamos a poder tener una apertura al público con lo que tiene que ver con los servicios de la Junta particularmente. Bueno, después también, sí, ayer estuvimos muy atentos a las medidas que tomó el gobierno con respecto a la ayuda que se le va a dar a algunas personas. Con políticas sociales venimos trabajando también coordinadamente, hay muchas personas que están padeciendo, que son positivos, han accedido a alguna ayuda puntualmente de políticas sociales, lo mismo que con el Mides también. Y bueno, un poco seguir en esa línea, estando un poco a la orden. Estos días hemos tenido que hacer también alguna fumigación puntual en algunos lugares que hay varios contagios, un poco como un aporte que normalmente ha hecho el municipio desde que se inició la pandemia. Y bueno, y en general lo que tiene que ver con la parte de obra es que venimos trabajando normal, pero siempre eso, lo que más padecemos es el no poder estar abiertos al público para poder resolver algunos temas que a la gente le urge. ¿Hay algún otro tema que se haya hablado con la Intendenta, de ese intercambio en ambas gestiones? No, no, bien, nos reafirmó algunas cosas con respecto a que se viene todo lo que tiene que ver con el cambio entre los contenedores grandes a los contenedores individuales, particulares de cada persona. Capaz que somos un poco reiterativos, pero suponemos que esta dinámica va a cambiar todos esos problemas que se nos generan alrededor de los contenedores actuales. De todos modos, el municipio ya está avanzando también en la contratación de alguna cámara para poder vigilar de alguna manera los contenedores y tratar de que los vecinos aflojen un poco con el tema, que la afectación no la sufre la Intendencia, sino que la sufre el vecino que tiene el contenedor enfrente a la casa. Y bueno, un poco por ahí viene la cosa.